La ciudad de Pasto, Nariño, fue designada como ciudad creativa en artesanía y arte popular 2021 por parte de la UNESCO. La postulación de Pasto como ciudad creativa de la artesanía y el arte popular busca hacer de la creatividad un motor de desarrollo económico y social, promover la diversidad de artesanías del territorio en el mercado nacional e internacional, reforzar la integración de la cultura y la creatividad en los planes de desarrollo gubernamentales y fortalecer la cadena de valor de las expresiones culturales. Significa un enorme compromiso porque es la presentación de nuestra oferta cultural al mundo entero, a estas 295 ciudades que nos permite abrir la línea de comunicación, pero también de intercambios, de compartir experiencias exitosas desde estas ciudades con la ciudad de Pasto, pero también ofertar lo que significa toda la cultura, el arte y la diversidad cultural y nuestra identidad cultural al mundo entero. Esta es la mejor carta de presentación que tenemos desde el municipio de Pasto y desde Colombia para el mundo. Pasto es el epicentro de la cultura, de la creatividad. Por nuestros genes corre sensibilidad, magia, color. Pasto somos temerarios porque somos hijos del volcán Galeras y nuestra creatividad está en el carnaval, en la danza, en el color, en la vida. Somos creativos por naturaleza.